¡Tres, dos, 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 uno! ¡Feliz aniversario a Alberto Rodríguez, el libertador del amor! A escondidas tú me amará Lanzamiento de su nueva producción ¿Qué me importa? Por tu culpa, mi amor Sábado veinticinco de mayo, en el local Peña de los Andes, la peña de la peruanidad Por favor, Flor Peneda Cris Rodríguez Jenny Huerta Angélica de la Cruz Roberto Amado y Adelis Abad El Pumita Samanés María Nina Anita Coraje, Julia Santos, Gladys Palma Edith Guamón, Edalia del Perú, Chicas Melodías Félix Palomino, Ecos del Perú Rico Cuy con papas, pollada y cerveza heladita Yo soy el cantante que canta el amor Sábado, sábado veinticinco de mayo En la Peña de los Andes, Peña de los Andes Costado Complejo Vicky Alberto Rodríguez Con sorpresa Doscientos padrinos Regalo Lanzamiento De su nueva producción musical Matita, 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 Matita